Y de esa manera vamos a dar comienzo con el baile de esta noche La música en vivo de Contrabandistas Con todo cariño para ustedes, Demiamos ese temita Arrancamos y Demiamos dice Cumperé a la persona que en mi vida te esperaba Una mujer de su hermosura, de la luz, de su mirada No me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy mi Señor Hoy tu amor se ha convertido, en la fuerza que ahora es mi destino Eres especial, con quien yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a matar Tu se que es el dolor, tu solo me das amor Tu sentí mi corazón, sin poder comienzo, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Hoy no me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy mi Señor Hoy tu amor se ha convertido, en la fuerza que ahora es mi destino Eres especial, con quien yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a matar Tu se que es el dolor, tu solo me das amor Tu sentí mi corazón, sin poder comienzo, sin poder comienzo, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Llegas de tu amor, tu sentí mi corazón, sin poder comienzo, sin poder comienzo De esa claridad, de tu voz y palabras llenas de verdad Luego despertó, mi gran ilusión, la piel equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor, cada día entregué, porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé que subir Lo que sería de mí en esta vida, sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Con todo el tiempo más te amo, porque tú no enseñaste su valor Luego despertó, mi gran ilusión, la piel equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor, cada día entregué, porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé que sufrir Lo que sería de mí en esta vida, sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Con todo el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor Ahora lo que pasamos a los pies de la noche, así que la invitación para todos los presentes Para que pasen a acompañar por allá los novios En eso que sea, en el baile La invitación para todos ustedes, toda la gente de esta noche La invitación para todos ustedes, vamos a divertirnos con la música de Contrabandistas Música 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 Vamos a enviarles otro temito para la raza, para la gente que se encuentra por ahí bailando. Y ama que bonito, vamos a enviárselos, tiene manera de contrabandistas para ustedes. A ver pues, avanzamos, avanzamos, papá, y tú. Dice. A ver las parejitas de Colorado. A ver, no, grita el solito. Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me abrazas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí. Junto a mí, qué bonito sería poder volarte a tu lado, con el rebello a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no pare de notar, que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará. Qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor, todo tu ser. Si tú sé. Si tú sé. No hacíamos los dos, que mi cuerpo no pare de notar, que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará. Qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor, todo tu ser. Si tú sé. Si tú sé. Si tú sé. Ok, avanzamos. Me llamo a esa chiquilla. Se lo enviamos, lo contratemos. Cuando empezamos, avanzamos al reto de porquita. También nosotras, avanzamos al reto de porquita. No la podríamos, avanzamos al reto de porquita. Y nosotras, avanzamos al reto de porquita. Es el reto de porquita. Música 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 Desde hoy he prohibido mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo que a mi mente y mi alma se para Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino se ve el cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te verás diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino seré el cementerio Música Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te verás diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Música Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven e infiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe nunca le pregunté Nunca discuse de su tiempo en su piel Era un montoso y tan solo le miré Música De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto Música Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía a misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Música Y más grande el espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción Música Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto Música De su tonada Música Vámonos al ritmo de guapando Todos a bailar y gente bonita A patearles se ha dicho Música Música No rezando al pensarte nomás por tu culpa por quererte tanto Música Porque me trasladó y vuelta a puras promesas con el arrastrindo Y como yo soy muy terco a mi no me importa si voy a sufrir Pero yo estoy muy seguro que en este momento te tendrás que dormir Admiro que eres mi chinapa bonita, mi flamia, mi coche Tápala, tápala, tápala que le hace mal el sereno en la noche Tápala, tápala, tápala que le hace mal el sereno en la noche Música Música Bailando, bailando bonito Música Y levantando con madera Música Música Y levantando al pensarte nomás por tu culpa por quererte tanto Música Porque me trasladó y vuelta a puras promesas con el arrastrindo Y como yo soy muy terco a mi no me importa si voy a sufrir Pero yo estoy muy seguro que en este pensarte tendrás que dormir Admiro que eres mi chinapa bonita, mi flamia, mi coche Tápala, tápala, tápala que le hace mal el sereno en la noche Tápala, tápala, tápala que le hace mal el sereno en la noche Música Y Marqueline y el más hizo ese paso, oiga Es de manera de contrabandista Música La receta ligera, mi primo, saludito Música 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 Arriba, arriba, muchachos Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbona, locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarles la bandera Ya vino Francisco Villa Adiós Torres de la Frontera Adiós Torres de Chihuahua Esperas de mí Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer Pues cero romántico Tienes que entender O soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera Yo me entiendo Quiero que sigamos Aturrándonos la vida Te recuerdo Y aquí tenemos un saludo para Adiós Torres de Chihuahua Quiero que me digas que me quieres Y que me lo haces extrañar Y que me lo haces extrañar Adiós me mires a los ojos Que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira Y de chingazo despertar Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Con los árbitros de cumbia Complacemos La receta del pedro En tus brazos yo me quiero acurrucar Si, 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 si Scoo para dernière Llegar Con los árbitros de la UNO En tus brazos yo me quiero acurrucar Y una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar En tus brazos yo me quiero acurrucar Te voy acurro Por si En tus brazos yo me quiero acurrucar Rico ¡Gracias! 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 El destinazo del diablo Por él encontró la meta Que era su sueño dorado Paco a registrar su vida A la ciudad de Dorado No sabía que ya su vida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos logros Iban a querer robarlos Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el oranio Es propiedad del gobierno Moreno le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo He atravesado el infierno Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina señores Jamás era del gobierno Con un corral de bombillos Voló el corón en Perina Pero para conseguirlo Tuvo que enfrentar su vida Con el que llevó el secreto De la policía la mina Así me está un placer Yendo al novio Que me estás gritando Porque el corrido de Pendoza Lo contrasemos Hacienda de tierra blanca Viegas naceré muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco José Francisco Eres un hombre Viaje en Ricardo Abudenzado Y cuando va a un caballo De una punta del ganado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito Solo un pincel raro A tirar un invenso listo Con un barazo en el pecho Era imposible escalar Y con el bote si mueren La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarme Aquí quedamos monstruos No se puede vivir gritando Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carrera Y tres en la carrera Alcanzo a llevarse a cuatro Antes de que se muriera La muerte me está llevando Quisiera ser el testamento Dos de enero y a los ricos No llegan al diez por ciento Mataron a los Mendoza También la que era dos sola No tienen donde quedar Dos de en su poco la bola Y vamos a hacer la tierra Y vamos a hacer la tierra Y vamos a hacer la tierra Y vamos a hacer el salto Para la novia De parte de su hermano Qué alegría me da mirarte Cuando vienes arrecadita Con tu cabello largoso Entobacando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerquita Teniendo aquí tu sonrisa Inspira la melodía Y me insistas a cantarte Si tus padres me concedieran Tomado yo me casaría Pa' besarte por las mañanas Y que retorres todo el día Pero apenas la que yo siento Ademirarte sin vida mía A mí viene la tristeza De mí se va la alegría A no poderte ser mía Qué alegría me da mirarte Cuando vienes arrecadita Con tu cabello largoso Entobacando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerquita Teniendo aquí tu sonrisa Inspira la melodía Y me insistas a cantarte Si ni tus padres me concedieran Tomado yo me casaría Pa' besarte por las mañanas Y que retorres todo el día Pero apenas la que yo siento Ademirarte sin vida mía A mí viene la tristeza De mí se va la alegría A no poderte ser mía Una barbada de pacarillo Se platicaba con su cantar Una barbada de pacarillo Se platicaba con su cantar Por lo que pude entender Decía que uno de ellos Se iba a cazar Por lo que pude entender Decía que uno de ellos Se iba a cazar Uno de ellos le aconsejaba En el amor no hay que ser tan leal Uno de ellos le aconsejaba En el amor no hay que ser tan leal Ya ves a mí lo que me ha pasado Mi palomita se echó a volar Ya ves a mí lo que me ha pasado Mi palomita se echó a volar Me dejó chiflando en la loda Me dejó llorando su amor Me dejó chiflando en la loda Me dejó llorando su amor Por quererle, por amarle Es el pago que me dio Por quererle, por amarle Es el pago que me dio Una parvada de pajarillos Se platicaba con su cantar Una parvada de pajarillos Se platicaba con su cantar Por lo que pude entender Decía que uno de ellos Se iba a cazar Por lo que pude entender Decía que uno de ellos Se iba a cazar Uno de ellos me aconsejaba En el amor no hay que ser tan leal Uno de ellos me aconsejaba En el amor no hay que ser tan leal Ya ves a mí lo que me ha pasado Mi palomita se echó a volar Ya ves a mí lo que me ha pasado Mi palomita se echó a volar Me dejó chiflando en la loma Me dejó llorando su amor Me dejó chiflando en la loma Me dejó llorando su amor, por quererle, por amarle, es el pago que me dio Por quererle, por amarle, es el pago que me dio ¡Ay, para ti, Ayahuatlulco! Música Es amiga, mi torteas, anda siempre donde quieras Es amiga, mi torteas, no tienen autopasco Viene el sábado y dormido, se la pasan y no bailes Y también en tres semanas, ella mete en su colchara En mi torteas, me andan, en la plaza y en cualquier hogar Donde menos se lo esperan, ella siempre ahí estará Música A ver un saludo a los novios de parte de el chulo y la chula Mancilla Mendoza A ver un saludo a los novios de parte de el chulo y la chula Mancilla Mendoza A ver un saludo a los novios de parte de la chula Mancilla Mendoza Anda siempre donde quieras, mis amigas, mi torteas, no tienen autopasco Viene el sábado y domingo, se la pasan las novelas Y también en tres semanas, ella mete en su colchara En mi torteas, me andan, en la plaza y en cualquier hogar Donde menos se lo esperan, ella siempre ahí estará A ver un saludo a los 1920s El restaurante de la vallana A ritmo de Guapán, los tercer gustanes al nadando A toda la gente bonita que está por ahí al centro de la pista bailando bailando sabroso y bonito en esta noche de ambiente y de fiesta saludamos a toda la gente bonita que va llegando bienvenidos estamos por acá celebrando la unión matrimonial de erika y santos tenemos por ahí un temita que nos están solicitando nuevamente el tema de encontré de las grabaciones de contrabandistas nuevamente por ahí nos lo están solicitando y bueno por supuesto que si los complacemos con todo gusto con todo cariño a la gente que está por ahí pendiente la transmisión en vivo le enviamos el saludazo a los amigos de video ramírez vámonos con esto complacemos nuevamente esto de las grabaciones de contrabandistas especialmente para los novios erika y santos muchísimas felicidades complacemos esto dice no 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 me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Y tu amor se ha convertido en la fuerza que ahora es mi destino Eres especial, con quien yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a bajar Tú sé que es el dolor, tú solo me das amor Tú sentí mi corazón, sin poner condición, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Y no me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Y tu amor se ha convertido en la fuerza que ahora es mi destino Eres especial, con quien yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a bajar Tú sé que es el dolor, tú solo me das amor Tú sentí mi corazón, sin poner condición, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Yo tengo una burra que me llora de cora Que tiene la rima, se me llama cora Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito que tú Y cuando se va, te sacó la pistola Y si no camina, le torno la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito que tú Tiene las dos orejas, tiene garrapatos Y tiene cuarenta y cerrastra otro pasos Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito que tú Yo tengo una burra que me llora de cora Que tiene la rima, se me llama cora Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito que tú Y cuando se va, te sacó la pistola Y si no camina, le torno la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebonde igualito 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 que tú Y a la vez no sigo bailando, no solamente a la pareja le enviamos esto Los señores padres y padrinos de los novios, saludos Rico Muévelo, muévelo Arriba, arriba Música Saludos Y somos los amigos de siempre, contrabandista Música 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 Lleva por renombre el guirro, trigue su apellido De bien ser el cachas de oro, en San Benito es nacido Dos policías de Dios con blanque, pido desarmar De bien ser el cachas de oro, les gritan, primer no me han de matar El saludito para el cuero, el pedregal y amigos que lo acompañan Decía Gilberto Rodríguez, no me van a desarmar Para que a mi me desarme el trabajo, les va a costar El cachas de oro gritaba con su pistola en la mano De tres, de pollos, pelones, se me hace que yo les gano Ya con esta y me despido, aquí descante a mi modo Aquí se acaba el corrido del pan, dos o cachas de oro Fue como fue, pero más el alma me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel Lo sé, si fui injero al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Si tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aunque amo a pesar de que ha sido mi peor error Me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel Lo sé, si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Si tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aunque amo a pesar de que ha sido mi peor error La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los bajolotes cantando bien asistotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mintote Hoy se casó el Cuitlacoche Con un huracán famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Gritaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un garfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero ¿Qué le dijo? Hoy se casó el Cuitlacoche Con un huracán famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Noche de aliente Noche de fiesta Con los contrabandistas Si señor Si, 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 si Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un patiacito Habían unos corre caminos Arriman unos piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una gran rota Hoy se casó el Cuitlacoche Con un huracán famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Para empezar lanzamos Al ritmo de Guapaco A ver a todas las parejitas Por ahí en la pista Al lado del saludito Y márquenle bien macizo ese paso Oigan se llama El escorpión Todos bailando ¡Vamos! 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 Música Se para Veto Quintanilla Saludos Y enviamos el saludito para Omar y Lupita Hasta Dalas, Deja Para la gente, hierba buena, tres, pero Veremos Hola chicas guapas, bailele, bailele, bien bonito Para Ileana, saludos Y como lo bailan las racitas del zapote Y así lo bailan los novios, Erika y Santos Muchísimas felicidades ¡Ripo! 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 ¡Adele pues! ¡Adele pues! ¡Le enviamos esto! ¡De los demás solicitados en esta noche! ¡Por supuesto que sí complacemos a Ritmo de Guapando! Cuando tenemos más peticiones, ahí vamos variando la diferente música del repertorio mismo de contrabandistas a los diferentes gustos aquí presentes. A ver, ahí para el compa Edgar. Salud, saludita y de la buena. A ver, para Beto, Quintaniga, saludo. El tema de esa triste guitarra, ándenle, ahorita se lo complacemos, por supuesto que sí. Estaban solicitando por ahí el tema de La Casita, la raza de San Luis Potosí Capital. El tema de Lucio Peña, con saludo para los novios. De parte de la familia Mendoza, ándenle. Por ahí, vamos complaciendo esas temitas que me están solicitando. Vamos y que un vivo de contrabandistas. Los complacemos, estos, el índice de la siguiente manera. Ander, pues complaciendo a la gente de San Luis Potosí. Saludos, amigos de Fideo Ramírez. Saludos, amigos de Fideo Ramírez. Deje todos mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir es toda tristeza pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y es el sazón de mi viejita Tengo ganas de volver pero no es el tiempo aún Sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo tras de un sueño que no lo he logrado aún Ya donde soy quedo en una casita Ya ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días Un día volveré allá donde soy y Dios me presta vida Allá donde soy todos extrañan amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida que me espera con ansia Un día volveré y voy a secar con besos sus lágrimas Y el saludo para Orania y Angélica Todas las lejas de parte de su hermana la novia Es lo mismo que llamarles que darles un abrazo Adelante y a mi modo la suerte se vino así Yo que sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele no saber si nos volveré a mirar Si nos volveré a mirar Ya ya donde soy quedo en una casita Ya ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días Un día volveré allá donde soy y Dios me presta vida Ya donde soy todo se extraña Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida que me espera con ansia Un día volveré y voy a secar con besos sus lágrimas Llegaba Peña sonriente a donde había un pandango Decía no soy muy valiente ni melando o recargando Sé que tengo mis pendientes pero no vengo a buscarlos Aquí en mi pueblo y sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Y besita una ranchera Por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así he pasado los años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Ya no me achacan más daños Porque soy de la cordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba Y todos los bailando Y todos bailando en esta noche ¿Quién vive la borrega? El amor ranchero dice Andele La mayoría saludos para Emilio La racita de la Tinaja andele La gente de la hierba buena La raza de Pedregal Mi primo Salud Esa borrita anda volada porque al mechero le llevo serenata Y le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esa tijilla está bonita y esa bojita seguro va a usarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a macetrar Afortunado para los amores, de eso no hay duda, pues así la miapa Tengo una troca pa' dar la vuelta, bien vestidito pa' salir a bailar Tengo el vestido dulce paloma, dile que tengo un pegado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo mucho más en el corral Y ya va el cuarto, el sol macho, síganle bailando con suerte en la pareja Esa es la música de vivo de Contrabandista ¡Eso! ¡Eso! Algarayotas, ándale ¡Bailando, bailando, bailando, bonito, bonito el sol! La rosa de mezquí, ándale, saludo ¡Bailando, bailando, bailando, bonito el sol! ¡Bailando, bailando, bailando, bonito el sol! ¡Bailando, bailando, bailando, bonito el sol! Gracias por ver el video. 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 Música Que nos va a salvar de caer al abismo. Música Y regresa con un dinero. Música 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 va a pasar quisiera gritarlo me ahoga no sabe tal vez me estás esperando y te guste yo también tal vez no sea en esta vida tal vez no será conmigo voy a romper el hielo y expulsar mis sentimientos y ojalá tenga la oportunidad de un lugar en tu vida personal este amor que estoy sintiendo te lo entrego por completo y ojalá que sientas tu vida esas ganas inmensas de amar me siento tocando fondo y el problema que tenemos es tu novio y el saludo para Junior Rivera de Bande y Arendt tal vez no sea en esta vida tal vez no sea conmigo voy a romper el hielo y expulsar mis sentimientos y ojalá tenga la oportunidad de un lugar en tu vida personal este amor que estoy sintiendo te lo entrego por completo y ojalá que sientas tu igual esas ganas inmensas de amar me siento tocando fondo y el problema que tenemos es tu novio la raza del pedregal 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 ¡Gracias! 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 ¡Rayela! ¡Gracias! 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 Ella no quiere saber nada del amor Para ser feliz no ocupa cabrón De decepciones está cansada Porque le ha ido de la patada Ella no se ve esa idea de blanco Y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amigas Que no falten los dos de tequila No ocupa permiso pa' llegar de madrugada Aunque se atacone si se pone minifalda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se anija más canija, qué bonita Se manda sola, ya nadie le borra esa sonrisa Con razón ya no quiere saber del amor Para ser feliz no ocupa cabrón De decepciones está cansada Porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco Y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amigas Que no falten los dos de tequila No ocupa permiso pa' llegar de madrugada Aunque se atacone si se pone minifalda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canija, qué bonita Se manda sola, ya nadie le borra esa sonrisa Y alabando a todos con su parejita A ver la familia Mendoza, niños, saludos Y arriba, y arriba Para los ruchas de soledad de Nesantón Yo es de Tocayo Y arriba, ya nadie le borra esa sonrisa 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 ¡Gracias por ver! 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 En el estrado cuando llegó el sopilote Gritaban en el estrado cuando llegó el sopilote Y viéndoles un garfarro rodado pero comprado Comprado con su dinero que hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con un horreca famosa la boda la celebraban Allá por la Rumorosa La boda la celebraban Allá por la Rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito había unos corre caminos Arriba en unas piedrotas estaban unas cuilotas Estaban unas cuilotas echándose una gran nota Hoy se casó el Huitlacoche Con un horreca famosa la boda la celebraban Allá por la Rumorosa La boda la celebraban Allá por la Rumorosa Se llama el coco rayado Si la velando dice Y en mi amistad Saludito con la raza de Salitre Ese coco que quiere no pe De la palma la rojo yo Ese coco que quiere no pe De la palma la rojo yo Vente Lopita vente Vente te voy a dar Y ese coco sabroso Y se que te va a gustar Yo si que si que lo quiero Y el coco rayado lo quiero yo Que si que si que lo quiero Y el coco rayado lo quiero yo Y abrazo en el cobre grado Un buen saludo Que te lo escuelvo a tu sexero Otra barra de corazón Que te lo escuelvo a tu sexero Otra barra de corazón Báila, Rupita, baila Ven y baila Y ese ritmo sabroso Que te traje de tu examen Que si que si que lo quiero Y el coco rayado lo quiero yo Que si que sí que lo quiero Y el coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere no pe De la palma la rojo yo Ese coco que quiere no pe De la palma la rojo yo Lo pita se ha merechido Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y ya no lo va a querer Que sí, que sí, que no, que no Que coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no Que coco rayado lo quiero yo Adelé, Adelé, le enviamos Después de pasar el ritmo de Guapá Nos solicitamos en esta noche El tema de el coco rayado Vamos avanzando por ahí con más y más música Que nos están solicitando Adelé, la raza del perigal Saludos, el rey, el rey, el rey Los corredazos de ahorita le enviamos Por ahí también tenemos pendiente El tema de el mango, bastante escorridos Bastante música en esta noche Adelé, toda la raza que está en la piscina Ahí para los tesoros, ahí para Paul Valjairo, ahí para el pollo Para María, le enviamos un saludo Por ahí también esta noche Vamos avanzando, complacernos estos Salud, cita de la buena a todos Amnistiar, dice A ver los tesoros, salen bien, saludos todos Se escucha señores en el infinito Regresa en la tierra, se oyó la negra Se están discutiendo el diablo con San Pedro A donde aparezca y me lleve la parga Al diablo le dice Este me pertenece Es un malandrín y se va para el infierno Pero le contesta, es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino Pedro le dice Ya cállate diablo Te espera que no era y no estés discutiendo Que si hubiera muerto le contesta al diablo Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esa legata yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que decidan ya me importa un cuento Pero vivo mi vida jugando a los gallos Con vida y mujeres tirando a los lados Cantando el parota siempre con cachorros Me ha puesto mi cuero corriendo caballos Y le sintesan señores mi gracia Pregúntenle a pedra y les dirá al bacal Pregúntenle al diablo y les contestará Si es de Apatzingán y le dicen el mazo Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Por ella la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Te mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas Te mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más El día que puedas Te mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas Te mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Nuestros mundos parecen distintos Corazón no sabe diferenciar El destino nos hizo juntarnos Y enamorarnos no importa el lugar Tú eres la fuerza del viento Y el sol implacable del mar Y juntos creamos tormentas Y no hay quien detenga Las ganas de amar Tú iluminas mi camino Lo mejor que estoy contigo En un sueño que superas A la realidad Eres con quien quiero perderme La que siempre me enloquece Y ya sueño con mañana de tu mano Caminar Nuestra historia apenas comienza Pero soy muy insistente en el final Aunque el tiempo no sea suficiente En el cielo te vuelvo a encontrar Tú eres la fuerza del viento Y el sol implacable del mar Y juntos creamos tormentas Y no hay quien detenga Las ganas de amar Tú iluminas mi camino Soy mejor que estoy contigo, en un sueño que supera A la realidad, es con quien quiero perderme La que siempre me enloquece, y ya sueño con mañana de tu mano Caminar No puede un corazón, quererme abandonar al mismo tiempo Cuando no puede fingir, cuando no puede luchar Con tan malas ilusiones Mejor quisiera yo Tener dos corazones En uno para querer, y en otro para olvidar Ya mi negra se asentó, y en mi corazón dejó El recuerdo de su amor Las cenizas nada más, son las que han quedado ya Del amor y las pasiones Mejor quisiera yo Tener dos corazones En uno para querer, y en otro para olvidar La rosa de la cuadra Sánchez De complacemos, dice Color mono y muy bonito, del estado de Arizona Trajeron a aquel potrillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino Pero Santiago Pampasquearon, ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua La trajeron de Chihuahua, y ajustaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita, y aunque iba a ser un robo Que el mono no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas El mono casi volaba En Santa María del Oro, le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y bajas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Para los rochas, soledad Saluditos, saluditos La gente de Durango Ándale, saludos Ahí empezaba la historia Después ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Por un descuido, señores En la ciudad de Durango Perdieron con el tirata El mono pidió revancha Solo para demostrarle Que no había quien le ganara En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al tirata El mono sigue corriendo Y acumulando carreras Para quedar en la historia En la ciudad de Durango En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandar Quiero mandar un saludo A don Sotero Gutiérrez El cuidador del caballo El mono de Tetehuanes Todavía sigue ganando Tráigan el próximo año Tráigan el próximo año Y muriendo por tenerla Y muriendo por tenerla aquí a mi lado Voy a buscarme a mi coaco retinto El más bonito que tengo A ver si cuando yo pase Sale a platicar un rato A ver si nos entendemos Y luego luego casarnos Si se enoja tu mamá ¿Por qué te ando pretendiendo? Mi vida no te preocupe Chiquita bonita Da tiempo al tiempo Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo Cuando sales a la puerta Te miro y suspiro por ti chiquita Yo te de seguir rondando Hasta que caiga solita Verás que no te arrepientes De mis amores bonitas Si se enoja tu mamá Porque te ando pretendiendo Mi vida no te preocupe Chiquita bonita Da tiempo al tiempo Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo Voy a buscarme a mi coaco retinto El más bonito que tengo A ver si cuando yo pase Sale a platicar un rato A ver si nos entendemos Y luego luego casarnos Y se enoja tu mamá ¿Por qué te ando pretendiendo? Mi vida no te preocupe Chiquita bonita Da tiempo al tiempo Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo Con permiso A ver pues vamos a hacer Una breve pausa musical En esos momentos mis amigos Saludando a Erika y Santos Muchísimas felicidades No se vayan No se mueven Unos instantes más Regresamos Así que nos descansamos